Sigue siendo la mejor, el mejor programa libre, sigue siendo el de Anju, el segundo el de Takahashi, el tercero el de Amodio, el cuarto el de Joubert, el quinto el de Dennis Ten, el sexto es de Vecina y el séptimo el de Jeremy Abbott. Javier el decimotercero, fíjate, bueno, campeón del mundo Patrick Chan, dos veces subcampeón en el año 2009, en el año 2010 campeón del mundo, el año pasado en Moscú, campeón del torneo de los cuatro continentes y con cierta ventaja para volver otra vez a ser campeón del mundo. Un patinador con mucha clase. Un patinador con mucha clase. Un patinador con mucha clase. ¡Gracias! 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 Magníficos saltos, qué seguridad sacando esta tontería, pero no tan tontería a la hora de la puntuación. Claro, pierde el valor más la caída. Sí, sí, sí. Estaba mirando cuántas veces han sido campeones del mundo canadienses, Brian Orser en el año 87, Kurt Browning 4 en el 89, en el 90, 91 y 93 y Elvis Stoico 3 en el 94, 95 y 97 en los ángeles. A partir de ahí, Rusia ha encadenado con Yagudin, con Piusenko, hasta que llegó Lambiel, que fue dos veces, Brian Joubert, Jeffrey Battle en Göteborg en el año 2008 y Patrick Chan. Cuadruple Tope, magnífica la altura, la seguridad, combinado con ese triple a un milímetro de la barandilla, todo controlado, triple Lutz, buen filo exterior de entrada, buen filo exterior de salida, medio bucle, doble Salkoff, cuando él iba planificado lo tenía para triple. Triple loop, ningún problema, buena calidad de salto, qué bonito, qué potencia de salto, qué seguridad, y esa es donde en la entrada del Axel se le escapa totalmente el filo exterior del pie izquierdo. No es de los mejores programas, Paloma, pero estamos ante el campeón del mundo. No había mucha diferencia con Brecina o con el japonés, con Takahashi, pero necesita 170 puntos, esta temporada ha tenido 185. No creo que vaya a tener problemas, Susana, se va a convertir en campeón del mundo. Le sobran 6 puntos a pesar de los dos de la salida. 88 en técnica, en presentación 90, campeón del mundo. Repite título Patrick Chan. Sí. Sin ser perfecto, porque ahí dice un buen programa, hoy no ha sido 100% perfecto por esos fallos, pero de nuevo repite el título y se va para Canadá. Dos medallas se lleva ya a Canadá, la de Danza y la de Individual.